La Universidad de Manizales, hemos generado una vinculación y nos han visitado un referente de la Universidad de Manizales con dos emprendedores, dos startups que desde la misma universidad han ido apoyando. Entonces se generó un contacto, están visitando la provincia de Córdoba, distintas organizaciones de la provincia vinculadas al desarrollo emprendedor y en este caso en una vinculación concreta con nuestra universidad en donde después de un saludo de la rectora y con la participación de la Secretaría de Ciencia y Técnica y la Secretaría de Extensión, se generó esta vinculación en donde mostraban cuáles eran los programas que tienen de apoyo a startups en la Universidad de Manizales, después hicimos lo propio en el caso de nuestra universidad y algunas otras herramientas, otras estructuras que tenemos a disposición para los emprendedores y también participaron investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas, de la Facultad de Ingeniería que estaban vinculados a los sectores de los emprendedores que nos visitaron desde Colombia. Además de compartir experiencias, ¿se generó alguna instancia de articulación, algún proyecto que se pueda trabajar de manera conjunta? Sí, bueno, justamente una vez compartidos los instrumentos y demás que se trabajan para el apoyo emprendedor y viendo un poco los desarrollos tecnológicos que trabajan en particular en inteligencia artificial y en cannabis, surgieron ya instancias concretas de vinculación, participaciones en futuros seminarios muy próximamente, digamos, y también en el intercambio de metodologías de apoyo a emprendedores de base científico-tecnológica, que es justamente lo que compartimos, digamos, más allá de un perfil de ciudad y de territorio bastante similar en escala. Justamente, ¿qué cuestiones se destacan de la experiencia que ellos presentan? Bueno, justamente la problemática que en general en América Latina existe de generar procesos de transferencia de tecnología desde el ámbito científico-académico al productivo en distintas formas, constituyendo nuevas empresas o a través de spin-off o generando unidades de negocios nuevas en empresas ya constituidas, algo que, digamos, tenemos en común en los distintos países de Latinoamérica y tratando de generar más casos de éxito, sí vieron muy bien algunas herramientas que tenemos, como el portal de vinculación tecnológica o el trayecto de formación en desarrollo emprendedor o distintas formas que tenemos vinculadas a la protección de la propiedad intelectual y cómo eso puede dar frutos en el ámbito del emprendimiento. La verdad que muy conformes todos y lo más importante es que se generaron vínculos entre investigadores, con los emprendedores, con la referente que vino de la universidad para tener, digamos, ya contenido concreto futuro.